Hola, yo soy Ligis, bienvenida a mi canal nuevamente. Hoy te voy a enseñar a hacer el look que ves aquí. Es algo súper rápido, súper fácil y es para irnos. Tenemos un compromiso, tenemos una comida, tenemos una cena, tenemos una cita con unas mías. Queremos ese algo, ese que te digan qué te hiciste. Entonces es algo rápido, vamos para allá. Bueno, como pueden ver yo ya tengo mis cejas pintadas, que es en lo que me tardo más. Entonces quise adelantar un poquito, porque no quiero que este video sea algo muy largo. Recuerden que vamos a hacer un look para salir rápido. Tenemos una comida, tenemos una cena, tenemos poco tiempo, pero no queremos vernos como el diario. Queremos agregarle ese poquito extra, entonces este es el video especial, ¿no? Entonces bueno, yo apliqué primer, apliqué base y las cejas. Lo que sigue, vamos a hacer primero los ojos, antes que los puntos de luz o puntos de sombra. Porque como vamos a usar unas sombras un poco oscuritas, podemos llegar a mancharnos, entonces vamos a tener que limpiar el área y ya después podemos refiliar, por así decir, estos puntos que pudimos haber limpiado con nuestros puntos de luz y nuestros puntos de sombra. ¿Ok? Entonces, vamos a usar hoy dos brochitas nada más. Una brochita para difuminar, pequeñita. Y otra brochita, no sé cómo llamarla este, es para la cuenca del ojo. Entonces, con esta vamos a aplicar un poco de glitter y necesitamos algo que no esté tan fluffy, por ponerle un nombre, ya que vamos a tener que tener un poco de precisión. Lo que yo les recomiendo y que me ha ayudado mucho es, vamos a usar toallitas húmedas para limpiar las brochas. Siempre quedan residuos, entonces siempre hay que limpiarlas. Vamos a usar estas brochitas, las limpiamos. Incluso limpiando con una toallita húmeda, como está húmeda, nuestras brochas van a quedar un poquito mojadas y van a poder tomar mejor el color de las sombras. El día de hoy voy a usar esta sombra de Bitsy, que se llama Party in the City. Este es el empaque, realmente viene este aquí adentro, ¿no? Entonces, es esta. Ya con nuestra brochita limpia, yo se ve negrita porque la uso para la sombra negra. Ya la pasamos por nuestro toallito húmeda, ya está húmeda. Pues vamos a tomar de nuestra sombra. Tomamos producto. Y lo vamos a aplicar como si estuviéramos delineando nuestro ojo. Vamos a hacer pequeñas líneas. Es por esto que les digo que primero los ojos. Porque si nos equivocamos, ya nada más borramos y quitamos y no tenemos que desmaquillarnos completamente. Me ha pasado. Me ha pasado una sombra de glitter, también de Bitsy. Se los voy a mostrar. Se llama Glitter Cream Eyeshadow y es el tono Treasure. Lo que vamos a hacer es dar golpecitos. No queremos embarrar, no queremos hacer esta forma porque por el tipo de producto que estamos utilizando es como un glosecito, por así decirlo. Entonces queremos que se adhiera exactamente en los lugares que nosotros queremos. No queremos recorrer el producto porque de esta manera igual nos traeríamos la sombra que aplicamos por debajo. Vamos a usar el tono Satin Bronzer, que es este. Vamos a aplicar nuestra brochita y de igual manera que con el glitter vamos a dar golpecitos en el lugar donde quiero que quede mi producto. Después de esto ya podemos trabajar con él, ya podemos difuminarlo un poquito. Pero primero queremos esos golpecitos para aplicar producto exactamente en donde yo quiero que quede. Eso, con mi dedo voy a aplicar el Stardust, que es este. Voy a aplicar blush. En este caso voy a aplicar perlas bronceadoras de queje y el cabello. Está muy sufrido. Está en mi bolsita de maquillaje. Lo que voy a hacer y algo que me ha funcionado bastante es primero enchinar y pintar mis pestañas reales. Esperar a que seque y después aplicar las pestañas falsas. Y listo, ya tenemos pestañas. Magia. Para terminar nuestro look voy a aplicar un labial indoleble de queje el Javive en un tono natural. Y por fin tuvimos un look natural. Algo que había querido enseñarles desde hace dos semanas. Algo rápido, algo no tan cargado. No queremos parecer que salimos de un 15 años. Y bueno, espero que te haya gustado mi video. Muchas gracias por estar aquí. Si te gustó y quieres ver más contenido como este, suscríbete. Dale like a la página y coméntame qué es lo que te gustaría ver. En la descripción del video están todos los productos que utilicé. Gracias.